Yo cuidaba mucho eso, güey. Por una mujer te matan, güey. Por una mujer te mata el que sea. Pero sí, por ahí pasó, por ahí iba la cosa. No, no. Hubo una vez que no, pues nos presentábamos en toda la República Mexicana que me ofrecía, o sea, te ofrecían dinero. Las chavas, las señoras, las buchonas. ¿Cuánto quieres, lo que quieras? Y yo, no hombre, güey, nunca, ni de pedo, güey. O sea, ¿de dónde era el dinero? ¿De dónde? Pues, si de ahí es que... ¿Cuánto te llegaron a ofrecer, güey? ¿A ofrecer? Pues, te doy veinte mil bolas, veinte mil pesos, cuarenta mil, cincuenta mil pesos. ¡Ah, la verga! ¿Cincuenta baros en un paliacate? ¿Cuál y tú? ¿Sí? No, ni de pedo. ¿Y nunca lo hiciste? No. Aparte porque tengo buena educación, güey. O sea, en el aspecto ese de que nunca me vendería. Si me gusta, me la viento sin... ¿Nunca te venderías, pero tampoco has comprado? No, tampoco. No, no, tampoco. ¿Alguna chava que te diga, eh, te cobro diez baros? No he tenido la necesidad. No te digo que no he batallado para eso. Es el punto, güey. Yo me sentía mal. Me hubiera sentido muy mal si me pagaban. Y me hubiera sentido mal también si pagaba, güey. No, si quieres estar conmigo, págame tú, cabrona. O sea, de las que tú dices, ¿no? Ajá, sí. O sea, de las que te cobran. Me cuesta trabajo pensar que una mujer pueda pagar y luego más tanto. Y tenía veintiocho años. Pues, sí. ¿Y las chavas de cuánto? Cuarenta, las chavas. No, pues, yo tenía veintiocho años cuando estaba en Solo para Mujeres. ¿Y ellas? ¿Y ellas? Pues, yo creo que tenía unos treinta y tantos, ¿ok? Pues, chavas, güey. Pero, ¿traían lana de dónde? Nos presentamos esa vez en Tijuana, no sé dónde. Y llegaron, pues, estaban todas las buchonas en primeras filas así, güey, cuando nos presentábamos. Y Sergio nos decía, nunca la vayan a regar con andar con ninguna chava y todo. Y la neta, sí lo respetamos mucho eso, pero por nosotros, güey. ¿Quién es Sergio Mayer? Sergio Mayer. No, pues, te matan, güey. Te matan por una mujer, güey. Tienes que ser bien inteligente, güey. Ni casadas, ni nada, güey. O sea, por eso a veces hasta vas a un antro, güey. Y se batalla porque... Pues, si hay gente rara, güey, te tira el pedo a la novia del vato. O que le gustas, le caes gordo. O sea, ¿para qué te metes en pedo? ¿Qué te hace de pedo nomás? Bueno, ¿y nunca te lo han hecho de pedo así en un antro? En Reynosa. Porque se estén tomando fotos contigo y... ¿Qué, güey? En Reynosa, güey. En Reynosa ya me andaban matando, güey. Haciendo a la verga ya, güey. Fui a un antro, güey. Estaban unos malandros y me le hicieron de pedo. Yo era bueno por el trompo y... Y en el baño... Pues, empiné a un vato, güey. O sea, me agarró del pelo así. Yo tenía el pelo largo. Quiso pasar el lance. Me volteé y le puse unos putazos. Y lo dejé empinado. Y cuando salí del baño, güey... Este... Pues, el vato... Pues, pasaron diez minutos, güey. Y todo el antro me quería empinar, güey. Todo el antro, güey. Y luego me estaban esperando afuera del antro. Y me tenían escondido en un privado, güey. Ahí me iban a matar, güey. Y... Y... Y ya de ahí... Pues, ya aprendí. Ahorita ya no te puedes andar peleando, güey. Con nada. Es más, güey. No voy a antro si no voy a jalar. O sea, ¿pa' qué? ¿A qué voy a exponerme, güey? Un pinche... Un vato loco que le caigas mal. O qué. Mejor andar así en tu rollo. En tu mundo ya. Amor y paz y así. Pero bueno. Es lo que... Lo que te estoy platicando de las cosas que me han pasado en todo el transcurso este. Y que he respetado. Bien importante respetar eso, güey. No andar con... Con chavas así que... Que sepas que... Tú te das cuenta bien fácil, güey. Si traen lana. Y sus papás no son de lana. ¿De dónde está sacando la lana? Ni trabajan ni nada. Y están todas operadas. Y dicen, ¿sabes, cabrón? Hay algo raro. O traen un viejo de billetes. O traen a alguien que las está apoyando ahí. Oye, pero cuando ustedes daban el show de Solo para Mujeres. Las chavas les ponían el billetito en los calzones. No, no les podían tocar. O sea... No. Era... O sea que se rockstarían más que las viejas ustedes, güey. No, pues éramos rockstar, güey. Pero es que antes, güey... Bueno, cuando... Hasta las de la hora pico, güey. Ya quedaban sus shows. Ah, pero esas morras se... Esas morras se vendían. Sí, no te voy a decir que un billete de un dólar le metías. Pero un billete de veinte, güey. Esos de la hora pico, este... Darles un besito en las nalgas. Fueron de nuestro tiempo, güey. No, güey. Había una... Una canción que bailábamos. Que subíamos a unas chavas. Pero pues escogíamos a las mejorcitas. Pero andábamos en Miami, güey. Andábamos en lugares bien chingones. Y que las sentaban y les ponían sus... Una venezolana. No, pues las sentábamos y que... Y no podían tocar. Y el otro compañero le agarraba las manos para que no te agarraban las nalgas. Y te agarra... No, si no te... Güey. Si la suelta están unas mamadas ahí delante de todos, güey. O sea, les vale madre, güey. Las viejas están bien locas para ese pedo. Ah, y si yo fuera vieja y meto mano, ¿qué me hacen? No, pues la quitas, la quitas, güey. O sea, que no toque. Que no toque. Nada más ver. No, pues éramos estrellas, güey. Éramos rockstar. Estaba Manuel Andeta. Estaba Alexis Ayala, Sergio Mayer. O sea, era un show de famosos que estamos interpretando ser unos strippers. Pero sí, lo hacíamos, ¿no? Pero hasta ahí. Y ese fue un boom bien cabrón. Porque se rompió un paradigma del que las mujeres vayan a ver hombres. Se llamaba Solo para Mujeres. Y este... Y se llenaban los estadios. Era un... Hace cuenta que eso que viví, güey, era... Es lo más cabrón que he vivido en el pedo de viejas. De... La pinche energía de las viejas. Este... Todas cachondas. Si yo quiero, me acuesto con esa. Con todas. Ajá. Con cuatro mil. Me gustó esa. Sí, o sea... Sí, o sea, tú quieres... O sea, llegamos a... Otel. Y había... 50 o 60. Fuera. O sea, si querías nada más saber. Tú, 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 pásale. Pero no, no. Eran puros pedos. No sabes. Andas en diferentes plazas. No sabes con quién te metes. No, no, no. No, ya que tú. Eso es el... Eso sí que... También una enfermedad a la verga, ¿no? O ya te dio. No, hombre. Qué chingado, güey. ¿No te has alcio todavía? No, a ti ya. Ya. No, hombre. Con razón, güey. Pinches brazos todos amarillos. Oye, acá me voy a echar una mierda, pero... Ok. Me voy a echar una mierda. Aquí el poncho se va a echar una mierda. No. No, es que... ¿Eh? Esa mamá del SIDA, güey, la sacamos como en este... Cuando grabé con Franco Escamilla. ¿Y qué te dijo? De que le decíamos de que... No, güey, pues el SIDA tiene beneficios, güey. Tú, tú decides quién vive y quién muere. Y que ya no te liberas de él. El vato lo dijo así. No, yo dije. Yo empecé... Ah, tú decías... No, 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 no. No, pues se la curaba nomás. O sea, jugando, pues... No, güey, pues... No hay nada más bonito que tener SIDA, le decía yo. Este... Porque ya no te liberas de él. Vas a tener algo que no se te va a quitar nunca. No se quita, güey. Ajá, sí, estamos agarrando cura. Por eso te dije a esa mamá, güey. No, pero el SIDA, güey... No, no. No, sin respeto. Está cabrón, güey. Antes estaba más cabrón. Porque antes, este... Pues te morías, güey. Ahorita ya hay medicinas. Y ahí te mantienes con SIDA toda la vida. Pero ya andas contagiando gente. No, y ahorita, güey, 45 años ya el líbido se baja un poquito. Y eso te ayuda un chingo, güey. Te ayuda un chingo a sobrellevar los momentos importantes cuando andas arriba, güey. Porque si te acercan... Pues la fama, güey. Aunque estés feo, te agarras... O sea, las morras te tiran el pedo. Aunque estés feo. Y yo estoy hablando ahorita aquí con él así como norteñotes. Porque él de norteño está todo también. Entonces, pues yo también. Y así ya como que conectamos. Pero, o sea, te notas el asiento norteño, pero de Monterrey. Sí, soy de Monterrey. A mí me confunden con de Chinola, de Sinaloa. Ah, sí. Me dicen que... Yo pensé que eras de allá. Por el acento. No, güey, Simón, güey, a la verga. Sí. Y dicen mucho la palabra esa de la verga. A mí me gusta decir mucho esa palabra. ¿No te gusta? Pues no, pues aquí lo ven mal las mujeres. Sí. No, a las morras de Culiacán les encanta que digas esa palabra. Digan eso, ¿por qué? O sea, la palabra, no quieras que... Ay, le gusta la verga. No, no, no. Que les digan... A la verga. Y les gusta, güey. Sí, a mí una mujer mal hablada para mí se le quita todo lo bonito, güey. No sé por qué. Y todos dicen verga, pero con... A la verga. Así. Para que se la metas. Y las morras son así, güey. Para que se la metas. Así de que... O sea, te das cuenta que te la están pidiendo, ¿no? Sí, no. La neta, a mí... A mí una mujer que esté hermosísima, si es mal hablada, güey. Dice maldiciones, se le quita para mí todo lo bonito, güey. O sea, te decepcionas rápido con eso. Nada más con eso. Una mujer mal hablada, no, güey. Pero no hay otra cosa que te decepcione. Su sonrisa, su nombre raro, su voz rara, ¿no? No, pues la voz también puede afectar, güey. No, mira, güey. Te voy a decir una cosa, güey. Es que es guilloso, güey. Te voy a decir una cosa, güey. Este, y lo voy a decir aquí, y yo creo que muchas razas se van a identificar. De por sí, güey, el matrimonio y las relaciones son difíciles cuando se pasa la etapa del enamoramiento, güey. Si te casas con una morra, o con una chava, o con una mujer, o con una dama, o lo que sea, que no te guste, que no esté bonita, güey. Cuando se te pasa el enamoramiento, güey. La vas a ver bien fea, güey. Bien fea, güey. Y ahí vas a batallar más. Entonces, es mejor pelearte con una bonita que pelearte con una fea, güey. Entonces, póngase al tiro. Y mi esposa está bien guapa, güey. Medio tóxica. Y ahí, de repente, tenemos broncas, güey. Pero está bien chula, güey. Y con eso se nivela un poquito la onda. Y como quiera, pues, vas a tener broncas con la que sea, güey. Pero sí, este, como consejo, pues, que hacense con una persona que les guste, güey. Porque al final, cuando se te pasa la etapa del enamoramiento, güey. Si te peleas con una morra que no te gusta, güey. Va a ser el doble impacto, güey. Doble impacto. Eso ya lo has dicho antes. Tú por eso nada, nunca lo he dicho. ¿Por qué? ¿Se me van a atacar, o qué? Pues no, pues... ¿Por qué? Pues es la neta, güey. No, no, sí. Es tu manera de pensar. No, pues... Pero de que la gente... Ay, tú ni que estuvieras tan guapo. Es que sí estoy bien guapo, güey. Por eso no tengo pedo. Por eso vivo la verga. No mames, no me pueden decir eso. Pero, por ejemplo, tú, güey, ahorita que llegué aquí, estabas con tu novio. Está bonita, güey. Ajá. Está bonita. Sí, yo te pienso lo igual que tú, güey. ¿Eh? Yo pienso lo que... Entonces, pónganse al tiro la raza, güey. Que dicen que no, que el físico no es importante. No es importante el físico para muchas cosas. Y para otras, sí. La belleza tiene un valor importante, güey. ¿Tú crees? ¿Por qué crees que todos los protagonistas de las novelas... Esta conversación...